Ahora voy a mostrarles los tipos de micrófono. La serie ME tiene una característica muy particular, que es bastante útil. Contiene un portapila que te permite alimentar el de Phantom Power sin necesidad de encenderlo en tu cámara o en tu grabadora. Simplemente tienes que tomar la parte que tiene la entrada de micrófono y girarla. Después de desenrollarla, puedes sacarla. Como puedes observar, ya tiene una pila. Después de insertar la pila, debes encender este switch donde dice Bat On. Ahora no va a ser necesario activar mi Phantom Power de mi grabadora o desde la cámara. Este micrófono Sennheiser MKH-416 es un micrófono condensador supercardioide. Es muy usado en interiores, pero también en exteriores. Por otra parte, el ME66 es un micrófono supercardioide. Pero tiene una tecnología que se llama Electred. Que al igual que el condensador, necesitan una alimentación adicional, que vendría siendo el Phantom Power. Bueno, por último, tenemos el micrófono ME67. Este micrófono trabaja con la misma tecnología que el ME66, Electred. Este micrófono, a diferencia de los anteriores, es hipercardioide. Lo que quiere decir que aísla su fuente sonora delantera, de la de los lados, mejor que los anteriores. Por eso, se convierte en el micrófono preferido para locaciones en exterior. La serie ME de Sennheiser cuenta con una aplicación bastante interesante. Y es que además, agregaron un corta bajos, que puede ser muy útil al momento de rodar tanto en exteriores como en interiores. Para evitar ruidos que no deseas en tus grabaciones.